Música, maestro Quiero una noche perversa, contigo hasta que amanezca Y que sea en luna llena, y una música celesta Entre caricias y besos, recorrer todo tu cuerpo Y una copa de un buen vino, eso sería algo divino Quiero contigo una noche perversa, para que sea una noche perfecta Quiero contigo una noche perfecta, juntar los cuerpos hasta que amanezca Quiero contigo una noche perfecta, juntar los cuerpos hasta que amanezca Quiero contigo una noche perfecta, para que sea una noche perfecta Con el tiburón mayor Con mis amigos de ensamble Quiero contigo una noche perfecta, contigo hasta que amanezca Y que sea en luna llena, y una música celesta Y entre caricias y besos, recorrer todo tu cuerpo Una copa de un buen vino, una copa de un buen vino, eso sería algo divino Quiero contigo una copa de un buen vino, eso sería algo divino Quiero contigo una noche perfecta, para que sea una noche perfecta Quiero contigo una noche perfecta, juntar los cuerpos hasta que amanezca Quiero contigo una copa de un buen vino, eso sería algo divino Quiero contigo una copa de un buen vino, eso sería algo divino Quiero contigo una noche perfecta, juntar los cuerpos hasta que amanezca Quiero contigo una copa de un buen vino, eso sería algo divino Quiero contigo una copa de un buen vino, eso sería algo divino Quiero contigo una copa de un buen vino, eso sería algo divino Quiero contigo una copa de un buen vino, eso sería algo divino Quiero contigo una copa de un buen vino, eso sería algo divino Quiero contigo una copa de un buen vino, eso sería algo divino